Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, bueno hoy tenemos por aquí un nuevo unboxing, aquí en esta caja, así que vamos a abrirlo, son por aquí el supercuter tiene super bien envuelto, ahora es el cutter que ya no me hace falta para nada y a ver que tenemos por aquí esto lo dejamos fuera que será será viene envuelto esto, madre mía pues si chicos, aquí la tenéis, la super consola X venía muy bien protegida en la caja aquí lo tenéis, esto son las especificaciones, una tarjeta SD, dos puertos USB, salida HDMI Ethernet, luego tiene para la alimentación y creo que es un cable de audio para poner auriculares así que vamos a abrirla y la vamos a ver bueno supongo que ya es una consola que tiene un tiempecito, tiene como dos meses así que muchas de vosotros ya la conoceréis aquí está la consola pero veamos que viene con un manual en perfecto chino y yo elegí el modelo que viene con los mandos de la Playstation 2 son inalámbricos, podría haber elegido también los mandos de la Super Nintendo pero eran con cable estos son inalámbricos, pues hay que ponerlos con este pincho USB que se pone a las salidas de USB que trae la consola ah mira, viene con otras instrucciones también vale, pues nada, esto es una máquina de configuración para elegir el idioma, la resolución porque se pueden elegir barras resoluciones dependiendo de como queréis ver los videojuegos vale, tiene más cosas tiene un mando a distancia esta consola trae el sistema operativo emulec así que seguramente se le pueda configurar para ver canales de televisión que puede estar bien eso si, lo que os decía, se puede salir salida HDMI y AV nosotros la utilizaremos en HDMI y ahora vamos a la consola en sí a ver como es como es uff, fijaos que detallazo cable HDMI ya casi ninguna consola incluye cables HDMI ni el cable descargador por cierto, donde está el cable descargador ah sí, también incluye bueno, esto es un hub con muchos ladrones USB por si queremos conectar más mandos que podamos hacerlo con este ladrón de puertos USB y aquí está este es el cargador este es el cargador a la luz o, como yo estoy en español pues ya le estoy con la claveza española bueno, pues viene completita viene completita vamos a ver ahora ya lo que es la consola un hueco por aquí veamos que chiquitita es el más pequeño incluso que que la Mega Drive Mini muy pequeña, a ver que da reflejo ahí, que toque bien ahí bueno, lo que menos me gusta lo que ya lo habría visto en más unboxing es esto te da fatal tener cable de on off que sobresalga de la consola siendo una consola tan pequeña no me gusta mucho pero bueno dentro de este pequeño inconveniente pues a lo mejor es una consola muy muy chiquitita con un montón de emuladores los emuladores ya subiré un gameplay y y mostraré pues todo lo que viene dentro he elegido excepto donde esta he elegido una tarjeta una tarjeta USB ah, viene puesta osea una tarjeta SD de 128 GB ya viene aquí metida viene metida y y está precintada vale así que nada chicos de momento esta primera parte del vídeo la vamos a dejar por aquí joder que chula que es si es que se inana y y nada ah si decir que modelo este es el super console x pro este modelo pro que es la la última versión de esta consola muchos que se la compraron nada más salir pues tendrán el modelo solamente x pero este es el modelo x pro este se puede ver en 4k así que chicos lo he dicho lo vamos a dejar por aquí la primera parte del vídeo y luego lo conectamos y os muestro todos los los emuladores que que hay dentro venga no lo perdáis un saludo hasta luego hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno continuamos con esta super consola x pro y como veis yo he elegido el modelo de 128 gigas que tiene 41.498 juegos entonces pues bueno estas son así un poquito a grosso modo los juegos que trae tiene el emulador de amiga el comodo de 1200 amstrad atari bueno la atari 2 2600 5200 7800 la 800 links una consola portátil la atari bueno comodores 64 una dreamcast bueno game and watch game year gameboy gameboy advance gameboy color eeeh sega genesis intelivision mame ahora vamos a probar la mame que son los juegos que más monas que son los juegos de recreativa o tiamaster system la sega genesis aquí como veis esta la sega genesis por aquí y la sega genesis por aquí no sé por qué eh han puesto dos de a genesis no lo sé esta tiene más juegos que la que la otra así que habrá que habrá que ver que juegos trae y cuáles no msx2 nintendo 64 naomi nintendo ds neo geo neo geo pocket neo geo color odyssey open beach overrace turbo grafx 16 turbo grafx cd pokemon mini ports un montón de ports tienen 15 ports juegos de la PSP que he hecho la prueba y solo funcionan juegos de la PSP en formato CSO no funciona en formato ISO o playstation que igual tiene 59 juegos ehm la sega mega dread 32x la sega cd bueno es la bueno no sé qué diferencia hay realmente entre una y otra esta debe de ser otro modelo de bueno si esta es la sega cd sega cd sega cd sega s g1000 super nintendo super graf ehm petrox virtual boy wonderswan 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 color sharp sinclair o games bueno ya empezamos otra vez desde el principio y lo que hemos dicho vamos a ver los juegos de la amiga para que veáis un poquito también como se ve y los game and watch molan muchísimo son juegos de estos de de consolas portátiles que sacaron esta doki con esta mario hola vale pues vamos a ver la mami por aquí mhm 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 a ver, que vamos a poner Shinobi, Shinobi también es súper conocido pero bueno, suena más el Shinobi 3 que el Shinobi este que viene aquí vamos a poner los Simpsons, bueno, los Simpsons son de dos jugadores vienen muchísimos, no sé cuál poner vamos a poner este, típico juego de arcade uy, que me ha salido este es el emulador, la pantalla que sale de Emulec no estoy jugando con los mandos que venía con la consola, no estoy jugando con los mandos de la Xbox bueno, insert coin, a ver qué botón tenemos para ver 3, 2, 1, GO a ver qué cosa podemos hacer, que en Juan tiene que con los ajedros, ahí pixelar cosa sacó 3, 2, 1, GO 3, 2, GO va que no ha jugado lo que me dice, las recreativas son de un juego 4, 2, GO 5, 2, GO 2, GO 4,1, GO 4,1, GO 4,1, GO Vamos que llegamos, vamos que llegamos, vamos que llegamos. Vale, me ha tardado muchísimo. Vamos a estar y vemos otros panchosos. Vamos, 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 vamos. Ehh, vale. Ready, 3, 2, 1, GO! Ehh, vale. 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 A ver que se me acaba el tiempo. Ehh, vale. Falta poco, eh. 11 segundos. Vale chicos, vamos a probar otro juego. Venga, estamos aquí con la Mega Drive, vamos a ver ahora un poquito de Mega Drive, a ver cómo se ve. A ver, aunque sea de la Mega Drive, que realmente exija... Hostia, nadie. Va a ser ese, yo creo. Como veis, hay muchísimos juegos. No sé si esta... En FIFA. A ver, a ver, a ver, en Colum. FIFA. FIFA 97. Pues ya sabéis a cuál vamos a jugar. Ahí que me ha salido. Vale, FIFA 97. Tengo que buscar, porque puse también, ehh, un juego de la Sega Saturn, que me pareció rarísimo que esta consola no viniese con el emulador de la Sega Saturn. Pero, le puse, pero no, debe ser que no estaba vivo, entonces no, que esta dentro no funciona. No sé si lo puedo poner aquí. 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 Vale, vale. No sé si lo puedo poner aquí. No sé si lo puedo poner aquí. No sé si lo puedo poner aquí. No sé si lo tengo que pagar online. Vale, pues empezamos. Diga propia no. Deja bien. Y lo puse por aquí. Que bueno, amistoso. Mira, vale. Bueno, ha salido este predeterminado, que es en Inglaterra, Alemania, así que vamos a jugar. Vamos a aprender un poquito, no entiendo nada. No sé a qué nivel está, ahora mismo... No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Ahora que llegas... Están configurados los botones. Vamos a ver en qué momento los botones, porque si no, vamos a ponerlo con el control. No, no, no lo voy a poder ver. Es que no lo voy a poder ver. ¡Uf! Bueno, 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 bueno. Vamos. 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 Ay. turnsita. Vamos. Falta, 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 ah, fuera de juego, fuera de juego, bueno, me va a saltar el copyright por la musiquilla esa que sale, claro, se para, se para cada vez que... Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí, como habéis visto, pues hemos visto un juego de la MAME, otro juego de la Mega Drive, y bueno, para hacerles un poquito la idea de todos los juegos que tiene esta pedazo de máquina, pues yo creo que está bastante bien, vale. Intelligent Vision, ese es lo que os he dicho de la Master System, pues bueno, y lo mejor de todo también es que antes de jugar al juego, pues tenéis aquí una pequeña comentario y una pequeña valoración de lo que es cada juego. Van fluidos y bueno, chicos, no creo que lo vamos a dejar porque ya se ha hecho bastante largo este gameplay, bueno, no este gameplay, este unboxing, ¿sabes? Y nada, a mí esta consola que me encanta, me encanta, así que nos vemos en la próxima, chicos, no os perdáis un nuevo contenido.